¿Qué es el documento de la Asamblea? Las copias de los convenios y de todos los estratos y las estadísticas que pueden sostener absolutamente lo que nosotros hoy vamos a plantear. Pero antes de todo también quiero contarles que desde el comienzo del gobierno de este cuatrenio como los anteriores cuatrenios, siempre la política pública en lo que es el momento del plan de desarrollo se ha hecho constructivo en todas las provincias. Nos consta por las actas y por las 17 reuniones zonales en las provincias diferentes al comienzo del gobierno en el año 2012, donde allí construyeron todo lo que se pudo participar para los temas de cultura y de turismo del departamento. Con el Consejo Departamental de la Nación vimos cómo estuvieron avalando todo lo que traían a ustedes, señores y queridos respetados diputados. Aquí se trajo el proyecto de plan de desarrollo y aquí ustedes lo avalaron, lo aprobaron y por la ordenanza respectiva es que todos nosotros estamos aplicando, estamos haciendo la ejecución de esa ordenanza, ese querer del mandato de ustedes para que nosotros podamos hoy venir a responder por esa ejecución de lo que ustedes aprobaron. Esta es una corresponsabilidad de ustedes y nuestra y que dicha estos espacios para poder sustentar lo que ustedes nos observan y nos aplican para el mejoramiento y lo que nosotros podemos sustentar para que también estemos aclarando situaciones que a veces no se conocen. Es indudable que todas esas sectoriales que estuvieron haciendo en las 15 mesas dan en las provincias para hacer todo lo que en las metas tenemos que aquí hacer. Para nosotros los de cultura fueron exactamente 37 metas, de las cuales 34 están ya en una evaluación muy importante, como ustedes las van a ver. La cultura es un cultivo en general de las facultades humanas, como ustedes los artistas nos decían ayer, allá en un debate que tuvimos que agregar. Con esos conductos de conocimientos científicos de ustedes ya profesionales, con la literatura, con los artistas, la historia, que ese es el contenido cultural que tiene una persona o que tiene un pueblo dentro de una época histórica. Porque no podemos hacer el reconocimiento de hace 40 años en la actualidad que se aplican algunas cosas y son absolutamente para todos los tiempos. Pero hay otras que por los cambios y la modernidad debemos acoplarla los mayores, los intermedios y los menores. En la construcción de los niños, como afirmaban acá, a esos niños que son los que debemos responder, ¿cómo vamos construyendo la identidad, la pertenencia a través de todos estos procesos culturales? Esto que estamos hablando de cultura, porque no solo es lo creado y lo transformado, la cultura, sino también cada acto y todos los actos que nosotros tenemos en la transformación de esta intrínseca participación humana en lo que es la vida misma de todos y cada uno de nosotros, en un colectivo social, en la sociedad a la cual pertenecemos para decir que sí hemos conformado un patrimonio material, un patrimonio inmaterial, que es lo que tenemos que proteger y seguir ayudando para que se siga construyendo. No en vano, Octavio Paz, ha dicho que la cultura es la fisonomía, el esqueleto, la sangre y lo que es más importante es el alma de la sociedad. Si vamos a hablar de alma y de espíritu, eso es intangible. A la cultura no se puede ver con valores exactos y valores de números, cuantitativos en un porcentaje tal cual, porque eso se evalúa de otra forma y se aprecia y se interpreta como lo dice el alma de los pueblos. En esta consideración general es muy importante sustentar que todas las inversiones que están ancladas aquí en este plan de desarrollo lo van a ver como están en una estadística y en unas barras que todos podemos apreciar, como en nueve años. No podemos sino ver nueve años, del año 2006 para el año 2014, del año 2006, y estaré sin ser cansado en la pantalla. Ese promedio de participación, como lo decía, es muy bien, buena hora, es íntimo, pequeñísimo, casi nada, presupuesto del departamento que le da con respecto a los otros sectores, al sector cultura. Pero hablemos que eso, desafortunadamente, lo debemos comprender los factores impundentes que es el otro país. Falta ver otros que se aprecien con más inversión, porque hay una construcción, no solamente de los artistas, de los colegios, de las universidades, de los entes municipales o cada alcalde, del ente departamental, sino también de los legisladores que tenemos en la Cámara, en el Senado, y que tienen que ir juntos con ustedes y con nosotros para apropiar esos proyectos que aplican a nivel nacional. ¿Por qué en otros departamentos sí hay bondad y absoluta financiación para lo que determinamos eventos principales? Canadá de la Marquilla, Canadá de los Negros y Blancos, hablemos del Festival de Vallenato. Ese festival nuestro, que lo han tocado muy bien el doctor Salamanco hoy dentro de esos tres puntos, y lo mismo el doctor Cortés, ese festival que está como de un material, un patrimonio inmaterial, ya para nosotros así no se ha declarado, pero que tenemos que llevarlo a la declaración, y todo depende de ustedes y de nosotros, porque es tan íntimo también los recursos que tiene el departamento, pero para no dejar acabar, como decía el doctor Cortés, lo que en 43 años se ha construido, porque ese alma celebrábamos en 43, es el alma de Oriaca para Colombia y para el mundo internacional. Si se habla del festival internacional, no es solamente porque está internacional, ahí en todos los procesos que tenemos antes del festival, está como lo van a demostrar ahora las estadísticas, la aplicación de esa construcción de formación. Están los semilleros, está la danza, el teatro, la música, en cada uno de los municipios, ¿qué aplican y qué desean? Porque es muy difícil desde aquí estar legislando o estar aplicando a nosotros con las personas que no desean hacerlo. Internamente allá hacen cosas poquísimas. Hablamos de la Semana Santa que está a punto de hacer. Todos los 123 pueblos tienen su formación en cultura religiosa y allí todo va a ser maravilloso y siguen con las tradiciones y las siguen aplicando, pero vamos a ver si han aplicado para nosotros cuáles son programas. Díganos, muy difícil que llegue a nosotros en el tiempo que tenemos exacto para una agenda y para un programa que podamos mostrar que es nacional, pero muchos grupos nos aplican. Los 123 sí hacen Semana Santa, los 123 sí hacen sus proyectos de cultura internos, pero no los hacen apreciar a nivel de falta de los temas clínicos. Pero bueno, ese no es el tema tan postre. Veamos cómo. Solo se puede aplicar con ese pequeño, pequeño dinero que tenemos. No alcanza, como decía, el 0,52% en los años anteriores antes de comenzar este tren que estamos nosotros. El 0,52% en un conjunto de los sectores de todo el departamento. Eso es lamentable, triste, deprimente, lo aceptan. Pero eso está también aquí no construido. Lo debemos de hacer todos. Todos, eso no es solamente el afán de un gobernador, el afán de un secretario, de todos los estudios y de los que han venido funcionarios para responder a todas sus inquietudes. No, eso es solo y solo sí. La sostenibilidad se tiene para esa necesidad a través de la educación. Los procesos culturales transforman todo ese imaginario colectivo de los goliacenses. No podemos defraudarlo, no podemos de ninguna manera. Y solo ayudando al mejoramiento de la asignación de esos recursos, como ustedes lo aplican, es como podemos construir conjuntamente. Lo que ustedes determinen en esta honorable asamblea para un futuro, es lo que debemos también ya pensar como corresponsabilidad. Lo afirmaba muy bien. Para el futuro, gobierno. Porque ya lo que se está imputando está en octaneado. Y estamos con esas letras de transformación y acción de sociedad. culturales, pero con escasísimos recursos. Gracias a eso sobrevivimos con tantos recursos. ¿Cómo lo hacemos? Porque los artistas y todos los de la cultura tienen otra forma de ver la riqueza en el mundo. Y se conforman, como decíamos ayer, y unos que no se conforman en los principios. Porque hay que ver el profesionalismo, lo que tenemos de grandes personalidades en la cultura, en el arte, en todo. Pero que no los podemos ni siquiera apoyar porque no hay recursos. Y eso lo ven ustedes ahora. En la asamblea, ustedes respalden a estas, la asamblea y todos los que están aquí, respalden a construir el mejoramiento con los cuestionamientos de esas 36 preguntas. Porque ese es el deseo de ustedes y el nuestro además. Bienvenidos a estos debates. Bienvenidos a este control político porque tenemos como sustentar lo poco, si es que se dice, en algunas cosas bastante porque eso es ponderado. No todos los actos culturales o los eventos para un conjunto social, cultural, del alma del pueblo guiacense, se pueden ponderar igual. Todo es de acuerdo al mejoramiento intelectual, social, espiritual, del alma guiacense. Esto no es cuantificable, es cuantificable. Eso también quiero determinar que lo conducen ustedes y nosotros desde la escuela, desde el colegio, como ahora cuando están sentados aquí para nuestra habitación. Y nosotros desde estos escenarios que hemos vivido 40 años también de cultura. Mínimo 40 años de vida yo. Así en el proceso cultural no lo acuerda. Entonces, queridos y apreciados participantes en este debate, no solamente este, muy bien apreciado diputado Salamanca, es un inicio y qué bien que se cuestione, no, sino que se construya. Con esas observaciones vamos a mejorar, estoy absolutamente segura. La pregunta primera y la segunda hasta la 36, lógico, reduce el señor diputado aquí a los tres puntos claves que usted ha dicho y ya lo vamos a empezar a sustentar para que con cifras y con datos podamos tener coherencia. Entonces, agradezco al señor presidente que toda la exposición se haga y que ya, porque muchas preguntas pueden ser sustentadas y ya apreciadas una vez que se hagan todas las exposiciones. Hay muchas preguntas, pero si son 100 se reducen de pronto a una 50, digo yo, porque ya lo han visto, ya sustentado allá. Entonces, en esa primera pregunta, para poder coordinar las tres inquietudes de nuestro querido y nuestro apreciado doctor Salamanca, igual que las del doctor Cortés, hablando de temas tan importantes como desde niños que conocimos en la llenada obliacense para todo Colombia, la Semana Santa Mayor de Tumja, por favor, que es una de las más importantes del país y las más clases digitales. Además, que no solamente aquí, doctor, no solamente la exposición, no solamente la exposición, no solamente la exposición. Quisiera pedirle, por favor, que por el orden de que, usando la exposición del diputado general Salamanca, el doctor Belé Cortés, nos vamos a remitir al cuestionario las respuestas para la residencia. Sí, perfecto. Doctor, ya le ha estado declarado muchísimas gracias, entonces, pero si las tres preguntas y las cuatro del doctor Cortés serán sus sentadas. La primera pregunta. Entonces, que cada base, para iniciar, le presento a la doctora como antes, a la doctora Muñoz Vargas quien es la representante de toda la cultura y conoce todo el proceso ¿cuál es el cumplimiento porcentual? que es una de las cuestiones más importantes que tenemos, que está en el desarrollo departamental y relacionando las preguntas y proyectos editados todo está en sus escritorios y está totalmente sustentado pero vemos también que ese porcentual que está de desarrollo en los últimos tres años y en el final de este cuatreño, que es este ha mejorado en un 2.8% como lo ven ustedes en las estadísticas esa es una apreciación que es íntima también, porque del 0.52 llegada al 2.8 es 2.5, tampoco es mayor cosa pero bueno, se hizo doctora Tor María ¿tiene usted, me permite un doctor para que la técnica exactamente en este tema pueda responder? la verdad la verdad es que no quiero que se nos lo tomen a mal pero lo que nosotros buscábamos y eso es creo que la la idea que tiene en esta asamblea es que la la responsable o el responsable de la cárcel que nos explique el cuestionario igual no tuvimos un plazo porque se nos alegaría mucho si nos recibiera la directora de Cultura la directora de Turismo entonces nos tocaría que se nos resumiera digamos el cuestionario viene la intervención de los diputados de hecho ya están las respuestas ahí entonces no sé con los diputados porque nos alegaríamos si estamos si va pasando un gran técnico a la respuesta a cargos tiene usted la palabra el presidente doctor que se corte gracias presidente con alguna rica de dos tres minutitos cada responsable del proceso como tal podríamos apoyar el tema de la cárcel de la cárcel de la cárcel de la cárcel y de los diputados acá participantes para que pues se ponga el secreto como pueda el cargo del presidente ok bueno entonces ahí con respaldo de los ponentes entonces muy resumidamente mi doctora ustedes tienen todo ya no tienen allá entonces después de los diputados ¿ustedes tienen el diputado? ¿puedes decir una pregunta ¿no? ¿no? no, no, no vamos pregunta por pregunta un cordial saludo para todos ustedes señores honorables y diputados para los diputados de la secretaría para los artistas como bien lo dice el señor presidente la mayoría no se nos gusta no reconocer yo llevo la dirección de la comunidad alrededor de dos meses es un gusto poder compartir con ustedes y trataré de ser lo más ánimo y clara en las respuestas de los productos ¿no? 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 ¿ahí? ¿ahí? ¿no? ¿no? bueno la primera empezando es como con las respuestas es el cumplimiento de metas en cuanto al plan de desarrollo departamental en nuestro plan de desarrollo en el sector de cultura hace parte del programa que es social somos el 2.3 cultura de renovación y la educación humana está dividido en cuatro subprogramas y a su vez como ya lo dijo la doctora en el 37 mes a nivel de gobernación tenemos algo que se llama el tablero de control que tal vez ustedes lo han manejado es una herramienta muy práctica que nos permite ver el cumplimiento de las metas reflejado en colores como el semáforo es decir vemos un rojo en nuestro primer programa que se llama creación, producción y comercialización de servicios culturales lo que demuestra que ahí tenemos algunos rezagos en el cumplimiento de las metas programadas las siguientes dos que es un formato de la crisis que es un lugar y fortalecimiento del sistema para salud de la cultura que están amarillos que están si bien no cumplidas pues están dentro de los tiempos y demás y la cuarta cumplida patrimonio y memoria para la acción está en un cumplimiento de este que en nuestra que está de acuerdo a lo previsto en el plan de desarrollo respecto a las metas con bajo el primer compromiso tenemos cuatro que son una un poco difícil de cumplir que es importante recalcarlo que es la profesionalización de cuatro líneas artísticas desafortunadamente los procesos y las circunstancias nos impiden llegar al cumplimiento total de esta meta estamos trabajando de manera adelantada en la profesionalización del área de teatro la Secretaría de la Gobernación de Boyacá ha firmado un convenio con el Ministerio de Cultura en cual a su vez firmaron un convenio con la Universidad de Antioquia que será la encargada de realizar el proceso que no tanto formaliza la profesionalización de los artistas en el área de teatro que por cierto nos invitamos a estar pendientes de este importante proceso hay algunos requisitos y demás pero es una muy buena oportunidad para que por fin tengamos este gran avance en el sector cultural y en el que estamos por el área de teatro otra de las metas que están en el PESACO es el apoyar cuatro eventos a las comunidades indígenas a la fecha solamente hemos apoyado uno en el año pasado en Cuba sin embargo está previsto en el plan de acción del año 2015 que realizaremos el apoyo a los otros tres de igual manera se presenta un resargo en una convocatoria a PISA que está prevista para este año la razón por la que no se ha realizado es que el plan se tiene el proyecto que no hay la disponibilidad de recursos para poder realizar tenemos la práctica pues en el momento de acuerdo a la solicitud de propuestas un 37 tenemos un porcentaje de 89.19% de metas cumplidas nos faltan tenemos con las cuatro y acabo de mencionar en cuanto al presupuesto de la educación cultura para la evidencia 2015 dividido en los programas que nosotros tenemos de corta plan de desarrollo podemos ver que el total de los recursos para este año por 9.702 millones cuando 116 mil 82 pesos está dividido para el programa de creación producción y comercialización de bienes y servicios culturales en un total de 4.188 millones 159 mil 178 pesos está la claridad que hayan estos proyectos de esos que ya se están discutiendo que ustedes de la seguridad capital tuvieron también en el año anterior hacer aprobación en cuanto a evidencias futuras en los cuales están relacionados ahí el valor que se ha bajado adicional es el valor total que son evidencias futuras más lo previsto para el año 2015 en cuanto a formación artística tenemos un valor de 388 millones de 870 mil pesos en cuanto al sistema de documental de cultura 3.381 millones y en cuanto al patrimonio no perdón sistema de documental de cultura 1.642 y patrimonio 3.381 bueno respecto a la gestión que se hace desde la secretaría ante el ministerio de cultura es bueno hacer claridad o hacer relación que la secretaría y la dirección de cultura tiene si bien no la misma capacidad de personal como el ministerio si tenemos hemos tratado de no de copiar sino de unirnos a la institución organizada el mismo para poder articularnos de una manera eficiente es así como hemos logrado articularnos en los temas de plan nacional de bibliotecas tenemos la red departamental de bibliotecas públicas que incluye las bibliotecas municipales todos sabremos que por la ley 379 de 2010 conocida como la ley de bibliotecas es necesario para los municipios es casi una obligación tenemos la biblioteca pública municipal funcionando y con apostas de la cultura de mínimo 10% de lo reportado en ese sentido nosotros hemos articulado nuestras acciones con los municipios y con la nación en cuanto a dotación de libros en cuanto a capacitación en cuanto a escuelitos sistematización y demás el plan el plan nacional de música para la convivencia en cuanto a escuelas de formación formación artística y dotación en el que volveremos en la siguiente diapositiva el programa nacional de concertación si bien es un programa exclusivo del ministerio de cultura es decir el dinero que se aporta desde el ministerio nosotros como secretaría lo que hacemos es tratar de llevar la información a los diferentes municipios nosotros encontramos que hay municipios y hay artistas y hay iniciativas muy interesantes y con mucho futuro por decirlo de alguna manera que muchas veces no se entera de las diferentes iniciativas que en el departamento nacional hay es por eso que a nivel del ministerio se tiene una estrategia que se llama la estrategia de productores nacionales que trabaja 30 municipios y nosotros tenemos una copia de la misma contratando a los promotores regionales que hacen nuestros promotores visitan los municipios hablando con las alcaldías con los consejos municipales con las personas encargadas de cultura ya sea bibliotecario ya sea gestor cultural de la oficina de cultura dependiendo de cada municipio de la estructura orgánica que tengan y se hace como una sensibilización socialización de las diferentes convocatorias que hay de las diferentes oportunidades que hay y de las diferentes normatividades respecto a estampilla de productura las bibliotecas las escuelas de formación artística y demás muchos municipios encontramos que ha sido un proceso el hecho de llevar a la formulación por ejemplo de la estampilla de productura de realizar la distribución de acuerdo a lo que dice la ley y en cuanto a las escuelas de formación artística encontramos que en muchos municipios se tiene la banda o el equipo de danza pero no tenemos a veces la conciencia de que estos son procesos y que por lo tanto deben quedar registrados de alguna manera que se trata que sea mediante la formación de escuelas artísticas que de hecho les permite acceder a más recursos y los 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 Gracias por ver el video.